Para nadie es un misterio que uno de los sectores más afectados por la pandemia es el que agrupa a los artistas de las más diversas disciplinas en el país. Pero quienes peor lo han pasado son los miles de técnicos que prestan servicios en los eventos, llámese iluminadores, sonidistas, tramoyas, etc. Ellos se organizaron y formaron una asociación gremial, ACTAE. Para el Ministerio de la Cultura, sin embargo, esta asociación gremial de trabajadores de las artes y espectáculos no caben en la categoría de artistas y, por lo tanto, no califican para los beneficios. Existe un desconocimiento por parte del Ministerio de Cultura hacia nuestras labores y nuestras funciones. Entonces eso incrementa aún más el problema y la precariedad de nuestro trabajo, porque no estamos considerados por ello al no ser artistas. Aunque seamos trabajadores de arte y de cultura. Se ha hablado con autoridades, con ministros, diputados. Al final es como que te escuchan, sale por un oído, entra por un oído y sale por el otro. ¿Me entiendes? O sea, no hay una respuesta clara con respecto, sí, te vamos a ayudar. Esto es lo que te podemos ofrecer. No necesariamente, en realidad somos, como dice la palabra, somos invisibles para muchos. Los profesionales y técnicos de este sector de las artes y espectáculos se sienten como ciudadanos de segunda categoría. Lo que trató de hacer la Corfo o estas ayudas son para gente que tiene empresa. Entonces difícilmente la gente que ni siquiera boletea va a poder acceder a algo. Y lamentablemente hay un tema que es muy grave, que tiene toda letra chica. Los miembros de la organización en nuestra ciudad, a pesar de la escasa respuesta de las autoridades, valoran la posibilidad de organizarse y de compartir las inquietudes de un grupo de trabajadores invisibilizados. Somos como una tribu. Hay una tribu de personajes, insisto, invisibles todavía. Pero que gracias a esto estamos ordenando el cuento. Fíjate que hay cosas re importantes. Con esto del RATAS por acá, por lo menos, yo creo que a todo nivel de Chile, ya vamos a poder entregar unos procedimientos mínimos para poder trabajar. Adcritos a la organización RATAS, que agrupa la red de artistas y técnicos de Tarapacá Solidarios, este grupo de profesionales espera mejorar la situación más allá de la pandemia. Pero sí, la precariedad hay que tratar de eliminarla. Si esto volvemos a la normalidad, tenemos que hacerlo bien. El gran impulso que tenemos a través de ACTAE, que habla de la solidaridad, del apoyo entre compañeros, se tiene que ver también reflejada a futuro en términos de la pega que hacemos. De este modo, los miembros de ACTAE, que son claves en el mundo de las artes y las culturas, esperan salir fortalecidos después de la pandemia. Y esperan también tener un trato digno, como todos los trabajadores de nuestro país.